Al mes se acostumbró. Pero pará, pero también hay que darle a la derecha que se sintió mal, se sintió mal. Bueno, esta parte ya está. Sí, sí, claro. Puede ser que... Bueno, conmembamos que a los 30 días se va, vuelve y Marcello dice trajo regalos. No, no son mis amigos ni serán nunca, nunca le traeré nada. ¿Cómo le invitas a un asado o a tomar un café a una persona que a los 30 días... ¿Cómo le trago un regalo a alguien que todos los días da una nota? Es el show y me va con un caño. Pero era simbólico. Tengo un montón de gente para traer regalos que me adoran. Está bien, no necesitamos tu regalo, obviamente. Era como una cosa de cortesía, básicamente. No apelen a la victimización, que es un papelón. No existe en mí hacerse la víctima, no existe. La victimización es un papelón. Vamos a bajar un poco porque es terapia, no tiene que pelear.